Bueno, tratativas estamos hablando todo el tiempo con los diferentes organismos del Estado. Hemos hablado esta semana con el gobernador y su equipo. También tuvimos una reunión con gente de la municipalidad, siempre pensando y trabajando para que puedan abrir los comercios. Hoy no tenemos nada oficial al respecto. Sé que hay algunos rumores. En Río Grande, de hecho, ya algo se abrió. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando para que los comercios puedan empezar a trabajar. Bueno, que abran sus puertas porque está muy difícil la situación, realmente muy difícil. Nosotros sí, desde la Cámara de Comercio, estamos trabajando inclusive con gente de la clínica, protocolos, se las pasamos a gobierno, gobierno también tiene los protocolos. Lo mismo hicimos con la municipalidad. O sea, nosotros estamos trabajando activamente desde la Cámara para que los comercios puedan abrir. Entendemos que hoy la situación del virus en la ciudad y en la provincia está como para que se puedan empezar a abrir los comercios de a poco, con el cuidado lógico, con el distanciamiento social. Pero tenemos una postura en la Cámara que nosotros no queremos pensar en el día después. Queremos pensar en que vamos a convivir con este virus. Y no sé cuánto tiempo, la verdad que nadie lo sabe. Por ende, entendemos que tenemos que abrir nuestros negocios y convivir y saber convivir con este virus. Con nuestros empleados, cuidándolo primero que a nadie, cuidando a los clientes, que nos cuidemos entre todos y que puedan abrir los comercios. Creemos que hoy la situación está dada para que eso pase en lo inmediato. Seguramente el gobierno está analizando hacerlo, pero tenemos el desafío de convivir con este virus trabajando. Bueno, cuando hablamos de tiempo, digamos, para los tiempos del Estado son una cosa y para los tiempos del comercio es otra. Digo, ¿a los comerciantes les da lo mismo que se abra dentro de dos o tres días el comercio minorista o que se abra dentro de diez, quince días? No, los comerciantes, desde el momento que se implementó la cuarentena, están en estado desesperante realmente del comercio. Es una crisis que en muchos casos ya fue terminada, han cerrado muchísimos comercios y esto va a seguir pasando. Cada día que pase, nosotros lo entendemos como más comercios que cierran. Gracias. Gracias.